Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro capítulo barra vídeo de Octopack Traveller. En esta ocasión el capítulo número 4 de Mineralia con el señor Alfin. Así que vamos a hacer el viaje rapidito y vamos a empezar ya. Vamos a ver, vamos a buscar... Vale, vamos a buscar qué hay que hacer aquí. Una taberna primero, vale. No, un momento. Vamos primero a cambiar los trabajos. No, no podemos primero ir a cambiar el equipo. Alfin por Olverich. Ahora sí podemos cambiar trabajos, vale. Él es boticario. Vale, por lo tanto, por lo tanto... ¿Por qué no le damos un cazador? Sí, sí. Con esto vamos a sobrar. Utilizamos. Vamos a darle pH porque es boticario y no lo hace falta. Vale, cinta físico. Y como no, vamos a escuchar la historia del señor Alfin. Historia número 4. Alfin. Alfin vamos a escuchar la última historia de Alfin. Alfin hizo uso de su talento para salvar a lo de la llamada Miguel, un hombre que en cuanto pudo de la camina la secuestró e higió a un hombre inocente. Se equivocaba al creer que solía creer. Tuvo en razón desde el principio. Vale, efectivamente. Que era el boticario, ¿vale? De verdad, ¿hay vidas que no son dignas de ser salvada? Alfin levantó la mira al cielo, dime qué harías hecho tú. Pero no encontró respuesta alguna y así la semilla de la duda en su corazón. Alfin llegó a la aldea de Mineralia. Lo cierto es que he llegado hasta aquí y siento que me he topado con más preguntas que respuestas. Todavía nada, ¿eh? Sería mejor que me centre. O un paso en falso. Bueno, amigos, ¿qué viene de esa carta tan larga? Bueno, de gracia, mi mujer, mío, han caído presas de una horrible enfermedad. Qué casualidad, la primera persona que le pregunte ya tiene enfermedad. ¿Por qué ha caído en esa plaga solo en nuestra pobre aldea? ¿Es que no hemos sufrido de suficiente? Esa bolsa no será un boticario, ¿verdad? Qué casualidad. ¿Qué te parece así de una plaga lo que me ha traído hasta aquí? Ha venido a ayudar, por una vez los dioses nos sonríen. Para eso estamos a los boticarios, llevamos ante mis pacientes. Muchas gracias, sígueme. Lo siento, si son cosas mías, amigo, pero le sucede algo. Tú también tienes una cara bastante larga. Ah, no, no hay nada. Nada de nada. Venga, dámonos prisa. O no puedo bajar, que me voy a caer debajo. En cualquier caso, tengo trabajo por delante. Vamos a ver qué nos encontramos. Madre mía. Todo el pueblo está con una plaga, ¿sabes? Ya tendré que ir a algún sitio a buscarlo y ahí es donde nos encontraremos un bicho chungo. Adiós, míralos. Voy a entrar. Un momento ese, ¿sabes? Adiós, me gustaría saber unas cuantas cosas. El hobin. Es el mismo que el capítulo anterior. Eso va a estar a pegar un poco cotidiar. ¿Sabes qué podemos hacer con esa tos? Gracias, señor. Muy bien, soy boticario ambulante. Bienvenido porque un pajarito me dijo que vuestra idea tenía problemas. Resulta que de golpe tenemos dos boticarios en nuestro humilde pueblo. Quizá le llame a un brillo sobre nosotros. ¿Cómo podemos pagárselo? No se preocupe por... Disculpe. Creía que tus manos eran más firmes. Viejo. Volvemos a encontrarnos, ¿eh? Claro que tú. Pensaba que a esta altura ya te habrías rendido. Parece que eres más fuerte de lo que aparentas. Pues claro que sí. Sin mi medicina y mi determinación no me quedaría nada. Salvo mi amor. Por el bomino. Por el nacho. Lo que tú digas. En fin, con tantos pacientes me alegra de que estés por aquí. Que te van a necesitar una fuerza. Cuatro manos son mejor que dos, ¿no? Creo que no. Siempre trabajo solo. Ya me imaginaba que dirías algo así como... Como quieras. Yo era lo mismo. Uf, ya están todos. Tentos te logramos más a dos, ¿eh? Creo que me lo usaré por lo también. Hasta luego, ¿eh? Algo pasa. El chico te acaba de dar una medicina, ¿verdad? Eso es. Gracias a la llama. Déjame verla. Será solo un momento. ¿Qué le pasa? Creo que no, ¿eh? No lo va a curar. Ha trabajado muy duro, mi joven amigo. Que vale, he tenido días peores. ¿En serio? Aún así, deja que te invito a un drago por tu esfuerzo. Eso no lo esperaba. Es para que los ruidos fuesen ahí, pintando el codo. No me opongo a disfrutar de la bebida espiritualosa de vez en cuando. Siempre con moderación. No tienes pinta en ser de los que se emborrachan. El truco está en saber dónde y cuándo, amigo mío. Además, aguanto mi bien alcohol. No me diga. Quizá deberíamos sentarnos una noche y comprobarlo. Una competición jarra contra jarra. Un desafío interesante. Y seguro que los iría, todavía más, con una pequeña apuesta. Eso. Pero le paga la cuenta de los dos. Bien, parece que he conseguido animarle un poco. Lo cierto es que ha pasado bastante desde mi última visita a la taberna. Puede que... Que me siente bien y todo. Bueno, vamos a la taberna y a ver que nos encontramos por ahí. Una jarra de lo más fuerte que tengas. Absenta ahí. De la buena. ¿Te preocupa algo, amigo? Dantes de mi nota. Pero ya me has escrito en la cara. Pero nada, bueno, hemos perdido. Ya estoy liando. Si estás intentando seducirme, vas a tener que esforzarte más. ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde has hecho metido? Mentir no es lo tuyo. Si no soy el único que necesitas empinar el codo un día duro. Oigo, en serio. Si dices demasiadas mentiras, incluso si son pequeñas e inocentes, se te olvidará cuál es la verdad. Lo tendré en cuenta. He visto la medicina que le ha dado a esos aldeanos. Una chapuza. Casi como si tuvieras la cabeza en otro sitio. No se te escapa nada, ¿no? Todo este tiempo no he dejado de pensar. ¿En para quién? ¿Para qué hago mi medicina? ¿Por qué me convertí en medicario? Y lo cierto es que no lo sé. No encuentro la respuesta. Ni yo. Ni yo buscándola más tiempo que tú, créeme. No me digas. Es que usa miño o te timblar las manos. Creo que alguien ha vivido demasiado. No, algo le pasa. Tiene una enfermedad o algo. Le dice, estamos a todo. Deberían irte a dormir. No hay respuesta. No para mí. Bueno, algún día nos enteraremos de qué le ocurre. Al fin, al fin. Hola, ¿qué puedo hacer por usted? La fiebre cada vez es peor. Se está ocupando de usted, ¿verdad? ¿Habrá metido la patada con la dosis? Ah, ni se le ocurre pensarlo. Se ha gustado bien. Es mil veces mejor el boticario de lo que usted lo será jamás. Contos de parque, me llama a mí. Pero que si tanto te ha gustado bien... Claro, lógico. No es broma, broma. Por favor, me recibo su ayuda. Hola. Si no, esta es demasiado agotada como para pedirle nada. ¿Agotado? Solo hoy se le habrán querido los instrumentos. Veinticinio veces. Luego empezó a atusar de forma horrible, entonces se fue. Eso no suena bien. Con todos los pacientes que ha atendido, seguro que estaba agotadísimo. Mira, ya lo siento. Le pasa algo. Al final nosotros vamos a tener que ayudar a Oingo. Creo, ¿eh? A pesar de ir de siempre. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Al final nosotros vamos a tener que ayudar a Oingo. El descanso no es lo mío. Lo paciente me espera. Le voy a dar la vuelta para el pueblo. A ver si alguien necesita mi ayuda. Vamos a ir. Oye, Alfie. Parecía que te lo pasaba bien en la taberna. Claro, la habéis rellenado y llevamos de fábula. Le he perdido la cuenta de las veces que te he rellenado de la jarda. Le debería darme la gracia. ¿Debería? Supongo que tiene razón. Pero podría haberle servido algo a Oingo de vez en cuando. Parecía estar muy solo, ¿no? Bueno, es culpa suya por ser tan gruñón. Alfie se animará rápido y se le enseña un par de bailes. Hay algo mágico en la forma en la que te mueves en el escenario. A la que grabar el día a cualquiera. Qué piquito de oro tienes, ¿no? No lo digo por decir, en serio. Seguro que incluso Oingo se quedaría prendado de ti. Entonces quizás le sirva unas copas la próxima vez. Vamos a quedarnos en la posada por si ahora empezará la pelea. Que no creo, que todavía quede historia. ¿Es eso, güey? Me ha salido de la vida, viajero. ¿Cómo puedo pagártelo? Solo estoy haciendo mi trabajo y con esto debo marcharme. Buenas, Oingo. ¿Otra vez tú? Me he dicho que se te dan los instrumentos y que no dejas de toser sobre tus pacientes. Lo tuyo no es el tacto, ¿no? ¿Qué te ocurre? ¿Es que tiene diarrea? Incluso si fuera no sería asunto tuyo. Ya sabía que dirías eso. ¿Por qué no me dejas que te examine? Ni se te ocurra. Venga, viejo. Lo creas o no, me tienes preocupado. Muy amable, pero no hace falta. Mi cuerpo funciona como un real. Lo vamos a tener que ayudar. Por el calor de la llama. Voy a examinarte, aunque no quieras. Ni se te ocurra tocarme. En este examen no me dirán nada. Que no sepa ya. Pues dime qué nos pasa, loco. Y vamos a buscar la medicina. Así que ya sabía que iba a tener toda esa sangre, ¿eh? Está enfermo como un perro y sería un motivador terrible si te he dejado marchar sin tratarte. Ahora soy un buen paciente, ¿de acuerdo? Vamos a ver que... ¿De acuerdo? Trátame si puedes. Sigue sin confiar en mí, joder. Qué grande. Pero realmente... Si sabe lo que le ocurre, a no ser que sea intratable, ¿vale? Que nos lo diga directamente porque nosotros sí podemos ir a una cueva perdida de la mano de Dios y encontrarle lo que necesita. Eso es lo que supuestamente haremos, la verdad. Si está hecho cisco. Pero, ¿qué narices es este horrible sarpullido morado? Es un milagro que siga de pie. ¿Cómo has podido dejarte caer en ese estado? No lo entiendo. Si no tratas esto, morirás. Lo sé, mejor que tú. Entonces, ¿por qué...? Eso es cosa tuya. Está torturado por una mujer, ¿eh? Y aunque no te lo preguntaron, ¿qué podría hacer al respecto? Nada en absoluto. ¿Murió su mujer o algo? Y él le da igual ya morirse. Déjame estar, al fin. Por el bien de los dos. No lo entiendo, la verdad. No lo sé. Hay que saber algo de hoy. Vamos a buscar por el pueblo. Al fin. Te he preparado un baño. Ah, gracias. Muy malo por tu parte. Avísame si puedo hacer algo más. Te agradezco, de veras. Pero no te agotes por mi culpa, ¿vale? No hay plan que trabajes hasta dejarte la salud intentando cuidar de los demás. Ah, no te preocupes por mí. Sé cuidarme, ¿sabes? Tienes muy corazón o filia. Además, por un reconocido. A pesar de hacerte goticaria, ya voy siendo la de que hacerte un aprendiz. ¿En serio? ¿Me lo pides a mí? Sería nervioso, por supuesto. Pero, ¿qué digo? No puedo manejar mi deber hacia el clero. Es un juramento y... El broma, tú ya tienes tu vocación. Que me alegra de que te sientas interés por la mía. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Vamos a... Hay un dragón en el acantilado. Ni idea. Ahora hay un objeto. Y aquí, dentro. Vemos muy bien de Ogden. Vale. Pues creo que debido a la necesidad, no se me falta hablar con el propio Ogden. Pues vamos a buscarlo. Melisa, ¿dónde has oído ese nombre? Tengo que empezar ahí, mi paciente, ¿verdad? Preguntaste cómo perdiste a tu esposa. Efectivamente. Que le asesinó a un hombre al que salvaste. Sí, pero la historia no acaba ahí. Después de aquello, emprendí un viaje. No tenía esperanzas ni aspiraciones. Solo quería ayudar a alguien. Como pudiera. Y hacer que mi esposa se sintiese orgullosa. Pero incluso eso duró poco. Un día llegué a una aldea y allí lo encontré. Sí, hay alguien que asesina a Melisa. Tiene familia. Una mujer, un hijo. Cuando lo vi junto a Felice y riendo, algo se rompió en mi interior. Asalté al hombre cuando estaba solo. Lo dejé en el mismo estado en el que él había dejado a mi esposa. Tú no puedes ser. Un sentimiento extraño salvarle me costó días. Pero acabar con él fue solo un instante. Qué fácil fue la vida humana. Me mercié de aquel pueblo tan rápido como pude y seguí mi viaje como si hubiese ocurrido nada. Bueno, no engaño, ¿eh? Ninguna de estas personas sabe que el hombre que ha salvado su vida arrebató otra. No puedo soportar el daño del sufrimiento que infligía la familia de aquel hombre. ¿Qué derecho tengo a jugar a ser Dios con esas manos manchadas de sangre? Una y otra vez. Pensé en acabar con mi vida, pero no fui capaz. Lo que he dicho. Se quiere morir. Le da un poco igual a él mismo ya. ¿Cuántos años pasaba desde entonces? Ahora con el rey leino voy a exponer las distintas enfermedades y plagas. Al final acabé con el cuerpo afectado por todas ellas. Pero nunca pensé en tratarme. Claro que no. Se quiere morir. Soy un asesino, un pecador. Está desolado. Mi vida no es lo que vale la pena salvar. Si me entiendes ahora, al fin vamos a salvarle. Por supuesto. Esa es la respuesta que he encontrado. Estoy un poco cansado, por favor. Déjame descansar un rato. No, vamos a buscar... Vamos a buscar... Donde sea vamos a buscar la sanación para él, ¿vale? Ese pedazo de idiota. Es que no puede hacer nada para ayudar en un momento como este. Menudo desastre. Estaba demasiado ocupado como para poner orden. O bien, estoy decidido a morir. Esa es la respuesta que he encontrado en otros un viaje largo y pesadoso. No, no. Que de hecho tengo que decidir por él. Además, ¿qué podría hacer yo? Pero él me lo apaño para mezclar pociones y tratar heridas. ¿Cómo podría ser a una luna más destrozada? Soy un hombre pobre, pequeño e insignificante. Maldición. ¿Qué es esto? ¿Una carta? Para Alfie, mi querido amigo. Cuando encuentras esta carta seguramente estén en alguna aldea dejada de la mano de los dioses. Te animé a aprender tu viaje, pero la verdad es que también estaba preocupada por ti. Preocupado de que por el camino encontraste a alguien que le hiciese el tuyo todos sus dolores y sufrimientos. Al fin y al cabo es impresivo, tanto sensible. Pero si alguna vez te flaquean el valor y las convicciones, recuerda lo que aprendimos juntos. C. Eso es, Nina. ¿Hay algún problema? Ninguno de los que debas preocuparte. Alf. Siempre he admirado por el turismo, al ayudar a los demás, y no piensas en ti. En ese sentido, eres el mejor boticario y el mejor amigo que nadie podría desear. No tienes nada que preocuparte, nada que temer. Confía en tu corazón y ser fiel a ti mismo. Con el corazón tranquilo y la cabeza bien alta. Me da demasiada vergüenza decirte estas cosas en persona, así que con derecha la carta en el fondo de la bolsa, ¿vale? Ese pedazo de idiota, solo de esto tengo la cara roja como un tomate. Gracias colega. Me he dejado alterado, por nada, ¿verdad? Sé lo que tengo que hacer, y que el dios es el sapien, y hay que intenta impedírmelo. Gracias, le enseñaré a todo el mundo en qué creo. Desde a ti, sea a ti mismo, esté donde estés. Vale, pues vamos a... Tiene pinta de que vamos a ir a buscar ahora... Espera, ahí veas, vamos a intentar salvarlo. Él nos lo agradece luego y tal, recabezas ya, bueno, en fin. Otra vez íbamos a ir a ver algo, ¿eh, loco? Pesado. Lo siento viejo, estoy aquí. Aunque no quieras. A ver si cuantas veces tengo que decírtelo. Déjame seguir con tu camino, hombre. Pesado. Ya basta. He dicho que cierre el pico y te tumbe, o te tumbaré yo. ¿Pero qué? ¿Se puede saber que estás? De momento que eres un asesino, un pecador, ¿eh? Pues vale, me da igual. Mi trabajo no consiste en decidir quién vive y quién muere. No soy un dios. Si puedo ayudar a alguien, a eso es justo lo que haré. Por eso me hice botecario, eso es lo que creo. Efectivamente, tú no tienes que decir según en base qué. Es decir, que alguien que tú hayas salvado haya matado a tu mujer te hace cuestionarte las cosas, pero no significa que te ha que dejar de curar o cuestionar. Ya está, eso va a estar ahora para mantenerte con vida de momento. ¿Qué piensas hacer ahora? Vamos a buscar el resto de... ¿Me ha quedado claro? Voy a curarte. Ahora tendremos que ir... Te voy a curar entero. Para que te sientas como nuevo. Espera y verás, oye. ¿Vale? ¿Curarme? No me vas a reír. Sí, señor. Bueno, venido corriendo, convencidísimo. Aunque no tengo ni idea de qué tengo que hacer. Qué grande. Es la primera vez que veo estos síntomas. Si alguna vez te has plagado a leer las condiciones. Recuerda lo que aprendimos juntos. Ahora que lo pienso. Aquí ya veis cuando 6 y yo estábamos estudiando juntos. Oye, Alfin. ¿Te acuerdas cuando te pusiste enfermo de crío? Estuviste a punto de morir. Un poco después que tu cuerpo empezó a fallar hasta que te quedaste sin fuerzas. Y todas aquellas marcas moradas cuando me dolía verte así. Es la misma enfermedad que le tuvo. Me he intentado recrear en el exilio que te curó. Pero no lo he conseguido. Al que le publicaría un volante, era un genio. Qué lástima que no se le ocurriera. Para preguntarle la receta. Qué bien le pasa, José. Gracias por los recuerdos. Es la misma enfermedad que tenía él cuando pequeño entonces, seguro. Un momento. ¿Me quedé sin fuerzas? Oye, no ha estado... ¿Tiene marcas moradas? No puede ser, quizás sí. Pero si Oye tiene la misma enfermedad que yo, eso significa que hay una cura. La misma que me salvó la vida. Claro. Piensa, Alcim, piensa. ¿Cómo abre para aquella medicina? Careía. ¿Quién quiere engañar? Si no he recordado ni mis propios síntomas. Marítase, tiene que haber una forma de recordarlo. Piensa. Ya está, con esto debería bastar. Era un chico con suerte, al fin. La enfermedad está en su punto de regido. Te quedan un par de días, como mucho. No es nada más que tenga la cura. Ahora lo explicará, lo dirá. El destino funciona de forma misteriosa. ¿Cuánto me ha costado preparar este exil? Pues evidente que quizás nunca vuelva a encontrar. Lo cierto es que era para otra persona, pero eso ya no importa. Si puedes salvarte la vida, habría cumplido su propósito. Descansa bien pequeño, mañana te encontrarás mejor. Lo dejo escrito, lo dejo escrito en un libro. Mira, ¿cómo decirte? El descanso es la mejor medicina. Ahora vuelvo a la cama. Perfecto, pues ya tenemos el bote. ¿Cómo dices? ¿Que aquí lleva la poción? Un momento en este, ahora me cansé de cuando dijiste que quería ser boticario, ¿eh? Muy bien. ¿Qué soy yo para rechazar una mente tan inquisitiva? El iso está preparado a partir de la pluma del águila ogro, un bote terrible con unas alas tan grandes que podría bloquear el sol. Son el terror de los cielos que hay sobre el bosque de Rubén, cerca de la aldea de Mineralia. Qué casualidad, qué casualidad, debería mantener el bien lejos de ese sitio, el menú que quieras que te atrapen con tu barra y que te dé bien alto entre las nubes. Bueno, pues vamos para allá. No sé cómo, pero ya me acuerdo. Todo lo que he hecho es una pluma del águila ogro. Que la llama me lleve, el bosque de Rubén está fuera de este pueblo. Me ha salvado de nuevo desconocido. Aguanta, voy. Vamos a guardar. Vamos a ver que esté todo bien. Vale. Vamos a ver... Buenísimo. Vamos a preguntar, no hay nada. Vamos a ver qué nos da este. No. Vamos. Vale, vamos al bosque de Rubén. Vale. Vale, por un purificante. No peleamos, ¿eh? Vamos a ir directamente a la cueva. Vale. Ahí está el bosque ya. Pa' adentro Bosque de Rubén No hay nadie que pueda robar Hay muchos cofres por aquí, pero vamos a ir directamente Pero vamos a ir directamente a arreglarnos, vamos a ir a por el enemigo Porque ya hemos farmeado bastante Vale, no hay que ir por aquí Mira, el genio de la botella Bueno, hay muchísimos cofres, tío Venga, guardamos y ya estamos en la pelea ¿O todavía no? Vale, juguimos de nuevo Ahora sí estamos en la pelea, así que guardamos Subimos Y ahí está el maravilloso Águila Pero bueno, tú eres de las grandes No será fácil, pero no me rendiré Vale, empezamos Vamos a ir probando La grande ala Vale El hielo Vamos a invocar Eso de que esté tan Vale, rayos débil también No hace efecto, ¿no? A ver qué hace ahora A ver qué hace ahora Vale 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 7000 menos 7000 menos Vale. 98.000. Vale, vamos a bajarle los ataques físicos. Vale, nos envenena. Vale, nos envenen. ¡Suscríbete al canal! 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 Da poco, eh Da poco Vale, ahora Curamos y ya está Curamos y nos ponemos a novedad al 100%, ¿vale? No, 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 no Take it easy Ring about a miracle, a curie Money Now, what's next? Here we go vale, tiramos amputación con el impulso al máximo a ver qué hacemos podemos tirar esto para que sí, 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 con el boticario vale, porque así le quita los estados a todos vale, sí, 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 está perfecto que no me mate a Ophilia vale a ver qué hacemos sí, perfecto, rehabilitamos a todos ha sido un buen movimiento ahora utilizamos el boticario a todos y listo bueno, entonces bueno, entonces Vale, todos hasta arriba de vida, y ahora vamos a tirar de nuevo un rehabilitar. Además es que me ha obligado. Vamos a ver... ¡Hostia, no! Vale, ya he perdido la energía de antes. Vale, no pasa nada. Curamos más. Vale. Descanso, me he quitado los estados alterados, me da vida. Vamos a ver... Joder, me están poniendo fino, ¿sabes? Vale. No, me voy a tirar sencillo. Vale. Una más... Perfecto. Nos estamos trabajando para hacerle daño. Vale, 800 y pico. Vale. Baja al ataque. Voy a tirar el nudito por ver cuánto le queda. Curiosidad, 74.000 todavía. Joder. Bueno, vamos a hacer que ataque el último cuatro turnos, la verdad. Vale. Vamos a ver cuál es el turno. Vamos a ver cuál es el turno. Vale. Vale. Sí, la tiramos ahí para que ahora tire rehabilitar. Vale. Sí. Vale. Vale. Rehabilitar y Boticario. Me superman. ¡Vas a la asociación! Me quedo aquí, voy a tirar. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno es. Vale. 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 Estamos jodidos, ¿eh? Vale. Me ha tirado el único que he podido hacer varios ataques con flechas seguidas, pero bueno, como ahora está en el último turno, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Vale. Vamos a ver si vuelve ahora. Vale, vuelve al fin. Otra cosa es que me haya reventado lo que quería hacer. Sí, al irse me ha reventado. No pasa nada. Tenemos movimientos de sobra. Bueno, de mil en mil no está mal, pero es muy pesado, ¿eh? Se hace muy pesado. Voy a probar. No, no puedo tirar por tirar. Vale, cinco mil quinientos casi. No pasa nada. Veo. vale, siempre al máximo de vida vale, está roto ya ya está por menos de la mitad, le llega a la mitad vamos a ver vale, para que ataque el último y así nos dé tiempo a nosotros a movernos bien vale, pero vamos sobrado, vale, vamos sobradísimo vamos a reducir la defensa física, la atacamos fuerte ahora vale, rehabilitamos a todos, ahora no nos pueden hacer daño si me matan no pasa nada, por eso le he dado incitar, ¿vale? perfecto solo uno más, solo uno más vale vamos a reducir la defensa vale perfecto hey Elias, tío, muchísimas gracias por dejar este aso, bro bienvenido a todos los que venís de parte de Elias, estamos aquí terminando con el Octopack Traveller, ¿vale? que estamos de sorteito, ¿vale? os tengo por aquí el sorteito muchísimas gracias, tío, ¿cómo ha ido la mañana, tío? ¿cómo ha ido el directo de esta mañana, tío? bueno, tío, siempre, aunque sea uno, aunque sea uno, tío, ¿qué te digo? yo estoy igual que tú, eh pero, coño, de uno en uno llegamos a un millón ya ha empezado, ¿no? la nueva temporada, sí, señor a ver si tenemos ahí otra mañana pendiente, tío, a ver si ya voy voy safando con cositas y tenemos pendiente ahí una mañana buena, buena como la del otro día claro, tío, claro, ¿qué vamos a hacer, loco? no queda otra, tío venga, tío, que aproveche Elias, un abrazo muchísimas gracias, tío, por el hosteito, tío y por pasarte siempre vamos a ver cuánto le queda de vida 48.000, ¿eh? este está siendo muy duro, ¿eh? este está siendo muy duro necesitamos que al fin tenga que al fin tenga eso sí, tío, venga, un abrazo, tío, Elias vamos a ver qué hago, tío voy a tirar la amputación vamos allá a darle matraca me ha dormido al que no debía me ha dormido al que no debía estamos jodidos, ¿eh? estamos muertos jodidos, no, estamos muertos estamos muertos, tío bueno, vamos a rezar pega, 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 pega por lo menos un par de ellos, ¿no? vale, uno más solo nos calmamos está ciego, tío está cegado vale es que puede ser que nos esté dejando el nivel de vida más bajo nos absorbe vida, no nos absorbe la capacidad total de vida, ¿eh? ojo sí, sí, sí eso es lo que está pasando, creo, ¿eh? ya te lo digo yo vale vale vamos a ver vamos a esperar vamos a ver vamos a ver qué tal ahora es una jodienda lo que está pasando tenemos que darnos vida o estamos perdidos, ¿eh? tenemos que darnos vida, ¿eh? porque si no nos va a absorber tanta vida que vamos a quedarnos a un toque sí, sí, sí nos está reventando vamos a ver vamos a ver vamos a ver no, estamos fatal, ¿eh? muy mal 29.000 29.000 necesitamos un par de ataques gordos vamos a gastar objetos que se pone la cosa fea hay que revivirlo sí o sí hay que revivirlo hay que revivirlo vamos a ver 2700 no quita nada no no es rentable el negocio ¿uno más? no me está dejando sequito de vida me está dejando sequito de vida vale vale, vamos a casmarnos vamos a casmarnos cada turno nos va quitando vida a la nube y eso es una jodienda estamos perdidos estamos muertos estamos muertos no no es que no podemos no sí buenas pues los topaz traveller de nintendo suite pero estamos muertos ya nos han reventado la vida nos han reventado la vida bueno, todavía no, ojo la cosa no salió tan mal ¿qué tal? ¿qué tal la mañana? vamos a ver si tenemos suerte si se alinean los atros básicamente vamos a ver vamos a tirar objetos revivir esto es una gran cantidad de pv vale tenemos que ir ya al máximo vamos a darmos cuatro cuatro no voy a poder o si podemos en vez de currar eso está muy bien pero que tienes horario estipulado o cuando te apetece estamos de sorteo por cierto vale por si te hace por si te hace la idea el jovencito está muy bien el Nintendo suite y también tenemos un overwatch a ver a ver ¿qué hacemos? porque ahora mismo estamos desquiciados estamos desquiciados vamos a tirar vamos a ir tirando piedras de trueno y esas cosas porque si no no te preocupes tío si aquí todo el mundo es bienvenido ¿me suena ese mote tío? ah del señor cúber joder claro que sí coleguita hombre señor cúberiano estamos jodidos está rayando a ver tenemos dos opciones tío tenemos dos opciones atacar a muerte ya con objetos claro tío es compañero compi de rollo bueno estamos muertos o hay un milagro o estamos muertos bumba sí tío cuando 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 todavía no tenía cuando todavía no tenía el afiliado se me metió en las narices yo tenía yo tenía también afiliado un poquito de más gente que él y nada hicimos un par de multis junto por la mañana con overwatch y le mandé unas pocas de personas para que se le siguieran y tal para el hecho de que llegara el afiliado joder que es un tío muy competente lo siento amigo pero esta pluma va a salvar la vida de un hombre hemos estado al límite vamos voy a salvar la vida aunque no quieras madre mía sí muy competente tío conmigo vamos jugando muchas veces jugando muchas veces a la pluma ya he vuelto viejo puede bajar la boca tengo la cabeza como un bombo vaya lo siento en fin tengo que ponerse manos a la obra ¿de verdad crees que puede tratarme? es ridículo jamás podrías un hombre me salvó la vida hace muchos años un hombre parecido a ti ahora que lo pienso escucha Ogin puede que sea un viejo pero aún no te haría duró la hora claro coño aquí estamos siempre tío muchísimas gracias bro muchísimas gracias tío por el foro como no te va a saltar la notificación porque la tengo quitada cuando juego digamos a variedad vale pero mi canal es de los mancos vale y tiene licencia para manquear ahora ahora eres un manco tío un manco más hay gente que sufre que muere ahí puedes salvar muchas cosas pero sí tío soy compi de Coover ahora está desaparecido por el World Warcraft pero le hemos dado este verano le hemos dado en sus ganaciones le hemos dado muy fuerte al Overwatch quizás tenga razón me te pongo una vez con un hombre que hablaba igual que tú él también me tiraría en mis pobres momentos superar siempre guiaron mis manos aunque no tenía esperanza ni nada por lo que viví la convención de seguir adelante pues tío no sin problema tío no no hay problema yo entiendo que cada uno tira lo suyo pero bueno hay que aprovechar las vacaciones como sea ¿quién era? ¿qué le diría a un desastre como tú? ya tenemos el perdedor vecino ¿sabes? que ladra como si lo hubiera mañana Oven mírate las manos solo son dos y aún así tienes el poder para salvar muchísimas vidas vive Oven si no por ti por la gente que te necesita tu alrededor lo tengo estuve a punto de calentarme cuando él lo hizo tío pero pero no tenía tiempo tío tengo muchos juegos en la cola y ahora que viene variedad ahora viene el Assassin's Creed viene el FIFA viene el Super Mario Party viene el Fallout vienen muchísimas cosas tío no tengo no puedo permitirme pagar una mensualidad de WoW y todo pero la verdad que me llama mucho la atención aún puedes salvar mucha vida si es que te queda energía para salvarlas ¿por qué? ¿por qué me estás ayudando? es el mismo es el mismo hombre que ayudó a ¿qué dices? es el mismo hombre que ayudó a cuando alguien tiene problemas se le ayuda ha sido fácil ¿no crees? te digo lo mismo si te apetece unirte al Overwatch eres bienvenido tío nada de hambre todo lo contrario todo lo contrario además dicen que este es muy bueno que este tiene muy buena pinta eso fue lo que dijo él es extraño pero me recuerda a él madre mía esas palabras yo también las escuché cuando era pequeño ¿qué? puede ser el mismo no me cabe duda se trata del hombre que salvó mi vida gracias señor pero ¿por qué has salvado? no tenemos dinero escucha una atención joven ahí está alguien sufriendo y le ha ayudado no hay más vaya espero poder hacer lo mismo algún día no había visto nunca a nadie como él sus palabras las pociones milagrosas que preparaba no se lo salvó mi vida le dio un nuevo propósito y así me convertí en bodicario es cierto que el destino funciona de forma misteriosa cuéntame más acerca del login ni siquiera sé su nombre Graham Crossford Graham Crossford ¿lo conocí hace 10 años? viajaba pues ¿se ha ido igual que yo? what the fuck tío este es el mismo este es el mismo que aparece en el libro de la historia de Tresa tío su habilidad para preparar el heredero de un cuento era inigualable viajaba del pueblo curando a los enfermos y heridos y se las apañó para crear el heredero que necesitaba apenas dos años pero para entonces ya era demasiado tarde su amado había fallecido que bueno tío que bueno me encanta eso de que las historias se tengan correlación me noto la historia de un muchacho brillante al que le acabó dando la medicina aquel muchacho eras tú ¿verdad? sí después de salvarme la vida se marchó quién sabe dónde cuentan que poco después murió y se reunió con su amor qué bonito tío porque en el caso ahora todo tiene sentido Graham no elegía a sus pacientes ayudaba a todos aquellos que podían igual que tú no siempre estamos de acuerdo pero no respetamos el uno al otro o sea a eso me gusta pensar lo cierto es que al hablar contigo no me resultaba familiar desde el principio de inocencia ingenuidad llámala como quiera pero es como volver a hablar con aquel hombre su espíritu te acompaña allá donde vayas aunque sea un bobo sensiblero lo que tú digas gracias por todo bueno pues ya va llegando al fin este capítulo de Alfin Alfin va llegando Alfin ahí está Owen ¿no? Owen seguro que estás bien sí gracias a ti viviré para ver un nuevo día durante un par de noches creí que no salí adelante pero parece que tu menú funge ha funcionado disculpar si no te lo agradezco como veces pero no es este el destino que buscaba no ha sido nada esa tumba es cosa tuya si es mi forma de mostrar respeto si tío ya te digo coño anímate cojones si tienes la suite anímate tío aquí no hay aquí no hay aquí no hay tiempo tío aquí estamos todos en lo mismo y sin problema podemos darlo con él por la última vez pero que se va a hacer es un juego que quedan poquitos quedan muy poquitos no sé si han vuelto la producción pero quedan pocos conociéndolo seguro que él también habría querido reunirse contigo le ha hecho una tumba le ha hecho una tumba a este señor al crossford este y lo bueno es que este mismo crossford aparece en otro capítulo son capítulos que se van correlacionando entre los ocho héroes que hay dentro del propio juego el juego es una obra de arte creo que es hora de que me marche al fin y al cabo no hay gente que necesita mi ayuda si esta historia tiene intringulí está bien pero hay otras historias que te llegan al corazón que son súper tiernas que son súper buenas son vamos a poner los perros de punta y tu que vas a hacer viejo que que voy a hacer supongo que seguir viviendo al menos de momento y expiar mi pecado lo mejor que pueda supongo que todavía hay gente ahí fuera que me necesita primero gran y ahora tu me has ayudado a recordar porque elegí este camino vaya significado al fin que tenías razón en algo si 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 es una de hecho se puede decir que tiene que tiene el rollo de del secret maná del final fantasy 7 de todo eso ese tipo de juegos tío y muy bueno muy bueno que aproveche que aproveche tío que es la hora ya el placer es mío siempre tío muchas gracias por pasarte cosmos tío tengo que a ver si me paso y te echo un vistazo tío un abrazo tío que aproveche cuídate vale estoy seguro de que ya no volverá a perderte en tus viajes y yo tampoco ahora volveremos a la rea supuestamente si tú lo dices nos vemos como tío era una época en la que las artes médicas aún estaban en pañales con la guerra y las enfermedades asolaban el mundo los enfermos aquellos sufrían dependencia de tónico y un cuento preparado por hombres y mujeres que se vinieron a la gente con sabiduría y con pasión la gente lo llevaba boticarios está la historia de los boticarios básicamente bueno perfecto pues hasta aquí y hasta hasta aquí